En esta oportunidad venimos como Gabinete de Seguridad a entregar el proyecto de decreto de reforma a la ley de presupuesto para asignar a diferentes instituciones del gobierno recursos para la implementación de los programas de seguridad y de prevención producto de las asignaciones de la contribución especial para la seguridad ciudadana. De lo percibido en el ejercicio fiscal 2017, el monto que contiene el proyecto es de 69 millones de dólares. Se adiciona a ello un saldo disponible del ejercicio fiscal 2016 por 5 millones 686 mil dólares, lo que da un total de 74 millones 686 mil dólares. Esta asignación, si bien en relación a la del año pasado, guarda también una proporción similar en la que hace una mayor distribución hubo mayor énfasis en las asignaciones para las labores de control y represión. En este caso son del 61.4%. Sin embargo, a pesar de que la mayor asignación es para las actividades de control y represión, nos permite también de ser aprobado guardar el debido equilibrio porque hay un 37.2% que va destinado para los programas de tipo preventivo. Con ello, guardamos el equilibrio en la cual, si bien es cierto, hacemos el énfasis en la persecución penal, el combate, destinando recursos para incentivar a través de la entrega de bonos trimestrales a los miembros de las instituciones que están enfrentando directamente la criminalidad, pero también hay una asignación para que instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, INJUVE, INDES, Secultura, entre otras, así como las municipalidades continúen desarrollando los planes de prevención en el marco del Plan El Salvador Seguro en los 26 municipios priorizados de 2017 y 2016. Con ello, vamos a continuar apoyando los programas en educación consistentes en el desarrollo de las modalidades de educación flexible que está permitiendo el retorno al sistema educativo de miles de adolescentes y jóvenes de todo el país, de zonas de riesgo en municipios priorizados. También a intervenir y mejorar la infraestructura y el entorno educativo para los centros escolares más importantes, también de los municipios priorizados, y otros programas que tiene a su cargo la cartera de educación. El Ministerio de Salud continuará con el desarrollo de los programas de atención a víctimas de todo tipo de violencia en los hospitales nacionales y unidades de salud de los municipios priorizados más importantes. Se continuará por parte de las municipalidades y otras instituciones como el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, con el trabajo de intervenir espacios públicos en los municipios priorizados. De forma que canchas, casas comunales, parques pequeños, medianos, grandes, ubicados en las comunidades más afectadas por la situación de violencia e inseguridad, van a tener sus espacios rehabilitados con criterios de seguridad situacional, con iluminación, cercas, espacios para la convivencia intergeneracional, es decir, espacios para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para adultos mayores, que generen pues las condiciones de convivencia en la comunidad. Se continuará también, aparte de rehabilitar los espacios físicos, con la dinamización de estos, con actividades culturales, deportivas, recreativas, a cargo de las municipalidades y las demás instituciones que tienen que ver con esa dinámica de dinamización de los espacios en todo el territorio nacional. Pero importante también que más de 11 millones de dólares van destinados al pago de los bonos de los servidores públicos, de la Policía Nacional Civil, Dirección General de Centros Penales, protectores del programa de víctimas y testigos y Fuerza Armada de El Salvador, para darles un incentivo merecido y que se continúe por parte de estos servidores públicos con el mismo o más énfasis, ímpetu e iniciativa en la lucha contra la criminalidad en todo el país. Como área de seguridad y justicia, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tiene dentro del proyecto asignados 26.2 millones de dólares. Estos van fundamentalmente a apoyar a las instituciones que más están directamente enfrentando el problema. Hay aproximadamente 14.9 para la Policía Nacional Civil y 8.3 para la Dirección General de Centros Penales. Si bien parte de ello va también para el pago de bonos a sus miembros, otro porcentaje importante va para el fortalecimiento, para que estas instituciones sigan adquiriendo las capacidades, el equipamiento, los sistemas que les permitan mantener la iniciativa en la lucha contra la criminalidad. Este proyecto, si bien hace énfasis, tal como el año anterior lo tuvo, en la parte de persecución penal, control y represión, tanto en las instituciones de gobierno como en el Ministerio Público, dado que la Fiscalía General de la República tiene asignados en este trimestre en particular, de acuerdo al proyecto, 7 millones de dólares. Y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 500 mil dólares para el respectivo fortalecimiento institucional. En total, para control y represión van destinados más del 61%, específicamente el 61.4%, el 37.2% para prevención y un poco más del 1% para seguir apoyando los programas de atención a víctimas que tiene a su cargo el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Ministerio de Salud a nivel nacional. Este fondo estratégico que, sin duda alguna, va a contribuir enormemente para seguir teniendo éxito en esta gran cruzada contra el crimen, contra la extorsión y contra todas las acciones violentas que tenemos en nuestro país. El esfuerzo que estamos haciendo ahora es conjunto, entre todas las instituciones del Estado. De hecho, hemos estado en un intenso cabildeo con las distintas fracciones políticas. Ahora ya venimos con algo bastante avanzado, que tiene una base de consenso importante y que nos puede permitir que en el cortísimo plazo, esperaríamos que esta semana, ojalá, sobre todo porque hay que ser oportuno en el tiempo, estos fondos se necesitan desde ya empezarse a aplicar para el cumplimiento de las misiones y sobre todo de las metas que tenemos planteadas en cada una de las áreas. La distribución que ahora estamos presentando se corresponde correctamente con el Plan El Salvador Seguro, con los lineamientos del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, además con todo el contenido y el enfoque que estamos impulsando a través de las medidas extraordinarias que ya están en su segundo año de ejecución, producto de la aprobación de nuestra Asamblea Legislativa. Más de 74 millones ahora viene como propuesta ser distribuidos y logramos, después de las pláticas, generar unos consensos al menos en seis aspectos que quisiera destacar. Uno, el fortalecimiento, apoyar para el fortalecimiento del trabajo de la Fiscalía General de la República. Ahora vienen siete millones en esta distribución de este segundo trimestre y los otros tres millones los vamos a complementar en el resto de los dos trimestres que faltan de cara al mes de junio a diciembre. Yo creo que es importante porque todos llegamos a la conclusión que para ser más efectivos en esta lucha contra el crimen y la extorsión, necesitamos seguir trabajando muy de cerca con la Fiscalía General de la República. Hemos abierto otro esfuerzo importante que reconocemos todos los que hemos estado trabajando acá, que es apoyar la Procuraduría de Derechos Humanos, que es una instancia que también viene haciendo su trabajo de acuerdo al mandato constitucional. Aquí se le abre la puerta para apoyarla en el fortalecimiento institucional para el mejor cumplimiento de sus tareas con medio millón de dólares. Tercero, hemos hablado de la importancia del mejor trabajo y coordinación con el órgano judicial, con la Corte Suprema de Justicia. Viene integrado más de un millón de dólares para fortalecer el sistema de audiencias virtuales que ya ha comenzado, pero que necesitamos invertirle mucho más para que sea una estructura de trabajo mucho más profesional, mucho más efectiva, que no se caigan los sistemas. De hecho, hasta ahora vamos bien, pero esta inversión va a permitir tener mejores tecnologías y tener mayor capacidad para poder generar un mayor nivel y volumen de audiencias que ahora ya se están desarrollando. Cuarto elemento, esta propuesta trae el necesario fortalecimiento de una estructura que es vital en la lucha que tenemos, que es nuestra Policía Nacional Civil, con más de 14 millones, como lo dijo el Ministro. Básicamente, ahí van incorporados los bonos, pero también hay una buena cantidad, un promedio de 8 millones, que va para fortalecer en todo sentido a la Policía Nacional Civil, que es tecnología, movilidad, equipamientos, comunicaciones, y que es inteligencia operacional, que es importantísima, y así lo veíamos con los estimados y respetables diputados y diputadas. Y no menos importante, las Fuerzas Armadas, por mandato presidencial, y con aprobación como la ley lo manda, tienen un apoyo estratégico a las tareas de seguridad pública, hay un promedio de 10 millones de dólares, que incorpora también los bonos para los efectivos de las Fuerzas Armadas en lo que va de este trimestre, pero también hay una cantidad promedio de 6 millones de dólares para el fortalecimiento institucional y garantizar el efectivo cumplimiento de que todas las unidades que están comprometidas directamente ahora con las medidas extraordinarias puedan garantizarles sus condiciones. Y hemos dicho que también es clave el fortalecimiento del sistema penitenciario, tenemos toda una reingeniería en marcha, y es importante seguir trabajando, ustedes saben que al cerrar este año vamos a tener casi 15 mil nuevos espacios abiertos, vamos a romper con hacinamiento, a pesar de que el nivel de personas que están dentro del sistema ha crecido en el último año, esta es una situación que tenemos que ir analizando, tenemos un promedio de 41 mil personas dentro del sistema, un poco más de 37 mil dentro del sistema, y otros que están en ruta en Bartolinas de la Policía Nacional Civil, necesitamos trabajar esto, pero nosotros seguimos ampliando la capacidad del sistema penitenciario en todo sentido, ahí estamos avanzando tremendamente, y qué bueno que ahora nosotros podemos decir también que hay un elemento que es clave, la prevención, un promedio de 29 millones, para que los 26 municipios que están en el Plan El Salvador Seguro y están establecidos dentro de esta estrategia, sean impactados positivamente por un conjunto de programas que tiene que ver con rehabilitar espacios públicos de calidad, que tiene que ver con el tema cultural, el tema deportivo, que tiene que ver con cómo lograr regresar a las escuelas aquellos chicos que se han ido por distintas razones, etc., y esto bajo el liderazgo también de los municipios, esto es importante, y por eso ahora hemos dicho, como lo expresamos ayer de manera adelantada, que este fondo es el mayor de todo el año, es el fondo de un promedio de 64 millones, dado que este trimestre son las fechas de las declaraciones, y por lo tanto aquí ya tenemos el fondo que ha sido captado por los grandes contribuyentes, entonces en los próximos trimestres vamos a tener fondos más pequeños, pero importantes también, y cierro diciendo que aquí garantizamos el bono de 300 dólares cada trimestre para más de 37 mil servidores en la seguridad pública, que son básicamente policías, mujeres y hombres, miembros de nuestras Fuerzas Armadas, mujeres y hombres, y por supuesto el sistema en materia de agentes penitenciarios, hombres y mujeres. Así es que hemos tratado de que sea lo más equilibrado, y sobre todo que se corresponda a la filosofía de apostarle a la prevención para crear más y mejores oportunidades a los niños, a los jóvenes y a la familia, de apostarle al fortalecimiento del control y la represión de la violencia, especialmente de la actividad criminal, que tiene como dos grandes puntos a los cuales estamos priorizando, la estructura criminal, que la hemos golpeado muy fuerte y la vamos a seguir golpeando muy fuerte, y seguir desarmando las estructuras de la extorsión. Así es que de esta manera, señor presidente, nosotros esperaríamos que podamos tener el consenso, no veo por qué haya necesidad de dilatar esto, el tiempo pasa rápido, nos quedan seis meses efectivos para ir ejecutando todos estos fondos, y como estamos preparados, yo sé que esto sin duda alguna va a contribuir, como lo ha hecho hasta ahora, a seguir avanzando en el éxito de esta cruzada contra el crimen y la extorsión. Muchas gracias. Gracias.